¡Suscríbete! Jamás. He estado trabajando en algo. Por si siguen insistiendo, aturde al atacante si es necesario. ¿Seguro que funciona? No mucho. He fabricado tres con distintos niveles de acidez y demás. Acabaré dando con la fórmula. Busquemos a los lacayos de Starric para practicar, ¿no? Hablando de Starric, sigue transmitiendo información falsa. ¿Y por qué no destruimos sus transmisores? Su compañía está muy vigilada. Las bombas ayudarán, pero no sería oportuno fabricarlas sin garantías de que aturdan. ¡Oh! Un momento. Parece que la oportunidad llama a la puerta. ¡Oh, no! Parecen más enfadados que nunca. A un lado, Alec. Vamos a probar un pequeño juego lingüístico con ellos. Lleven las bombas al tejado y cuando yo diga el nombre de una fruta, arrojenla cerca de ellos. Vale. ¡Oh! ¡Sí! Me olvidaba. Métanse esto en las botas y serán inmunes a todas las descargas voltaicas. Creo. Bien, en cuanto tomemos el control de Eevee, vamos a tener que salir con cierta prisa a la zona de fuera del edificio y subir enseguida al tejado. Bueno, tened en cuenta que es elemental que no nos detecte el enemigo en esta primera parte de la misión. Aquí tenéis el aviso en pantalla. No podéis ni matarlos ni hacer que os detecten. Así que simplemente es un pequeño tutorial para que veáis los efectos de la nueva granada de Alexander. Bien, tenéis que esperar el momento adecuado para lanzar la granada, como habéis escuchado en la escena de vídeo previa. Cuando mencione el nombre de una fruta o de una verdura, será el momento clave en el que tendréis que lanzar la granada a los enemigos. Esto es más sencillo si tenéis los subtítulos activados porque os podéis anticipar. Si no es así, simplemente afinad el oído y sabréis el momento óptimo para lanzar la granada. Este proceso lo tenéis que repetir dos o tres veces hasta que este grupo de Blighters acose ya de manera explícita a la Graham Bell y ya podáis acabar con ellos definitivamente. Mientras tanto, tendréis que conseguir nuevas granadas y esto es bastante sencillo puesto que las azoteas de esta zona están plagadas de cofres casualmente, de baúles, que si los abrís os darán más granadas extra. Escúchame bien o te daré tal paliza que te dejaré sordo. ¡Ay, qué cosas dice! Su dominio del léxico me fascina. ¿Y yo que estaba preocupado de que no supiera ni sumar cabeza de melón? ¡Vamos, Teresa! ¡Encontremos lo que buscas! ¿Melón? ¿Intenta hacerse el gracioso? Ya es la segunda vez. Serás desgraciado, Bill. ¡No he sido yo esta vez más! ¡Todos los santos! ¡Ah, esos santos están tirando bombas fétidas una vez! ¡Ocurre muy a menudo por aquí! Bien, y se acerca el momento de intervenir ya de manera notoria. Será una pelea bastante sencilla en la que tendréis que acabar con estos dos enemigos. No vendrán más a intentar ayudarles, así que os dejamos con la secuencia completa de las granadas y de la pelea. Y pasamos a la segunda parte de la misión que no es que sea complicada, pero sí que tiene un poco más de miga. ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Bien hecho, Alec! Gracias a usted, Vivi, su presencia me ha otorgado una valentía y resolución que desconocía. Me alegra ser de ayuda. Ahora debemos cerrar el imperio de propaganda de Starric. Bien, la segunda parte de la misión la podemos dar ya por comenzada. Tenemos que seguir a Graham Bell hasta su carruaje y llevarlo hasta la estación de telégrafos. Nada más bajar del carruaje, nuestro objetivo será acercarnos a ella y ver que hay dos rufianes a los que podemos matar con la nueva granada de Graham Bell. Lo que nos permitiría acceder a la sincronización en el recuerdo. O simplemente acercarnos, reclutar a unos cuantos clinkers y empezar la pelea. Tened en cuenta que el objetivo básico en esta última parte de la misión es proteger a Alexander. Sí que es verdad que esto se consigue peleando, está claro, pero mucho cuidado con nuestros ataques, porque si nos descuidamos a Alexander podría resultar gravemente herido y si no es capaz de caminar la misión se dará por desincronizado. Bien, Alexander lo que va a hacer ahora es entrar en la estación de telégrafos y va a intentar arreglar las estaciones manipulando ciertos cables y para ello vamos a tener que cubrirla. La primera tanda es bastante sencilla de eliminar, solo vendrán dos enemigos y nos vamos a mantener aquí escondidos hasta que se acerque el primero. Lo matamos de manera sigilosa y ahora sí vendrá la segunda mujer, la segunda atacante que si llevamos atrás a unos cuantos clinkers pues la pelea acabará enseguida como acabáis de ver. Las siguientes dos peleas tienen lugar en la estación de enfrente, es bastante más ancha y los enemigos serán bastante más peligrosos. Habrá gorilas, habrá enemigos que no paren de protegerse y cuidado con esta patrulla de blighters, porque su objetivo es que mientras unos bloqueen tus golpes, los otros ataquen a Alexander, así que no vas a poder apartar la vista de tu aliado y vas a tener que hacer un buen uso de las granadas que te acaba de dar Alexander. Para empezar es bastante recomendable lanzar las granadas lejos del foco en el que está trabajando Graham Bell para poder garantizar el éxito de la misión. Es importante a su vez tener desbloqueadas ya ciertas mejoras como la velocidad en el contraataque, la ejecución o la posibilidad de no perder el combo aunque te golpeen, porque así podrás reducir de manera más eficaz y más rápida la barra de salud de los enemigos. Bien, llegados a este punto solo quedará una, es la del lado opuesto y tendrás que repetir lo mismo que acabas de hacer. Simplemente ahora tienes un poco más de espacio para lanzar la granada, cosa que deberías aprovechar para acercarte y acabar de rematar a tus enemigos. Como ves la granada reduce bastante la barra de salud de tus rivales y simplemente con la ayuda de los clinkers o de unos cuantos movimientos básicos podrás borrarlos del mapa y evitar que causen mayores problemas a Graham Bell. Cuando Alexander acabe bastará con salir de la estación de telégrafos y ver la siguiente secuencia de vídeo una vez llegados al cuarto de Graham para que la misión ya dé por finalizada. Mis queridos Jacob Baby, les doy las gracias una vez más por apoyar nuestra causa y aquello que yo más valoro, la libertad de expresión. Es un alivio disponer de su inteligencia para el beneficio de todos, Alec. Sin embargo, le sugiero que abandone su taller. No hará falta. En especial ahora que me han concedido una gran valentía. Además, estoy bien protegido con mis pequeños artilugios. Si disponen de algún momento libre, vuelvan por aquí. Ah... Ha 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 ¡Gracias!